Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Dicen que fue el responsable de acabar con tanta gente casi como habitantes tiene hoy España. Y solo en las apenas dos décadas en las que gobernó el gran imperio mongol. Sus tácticas de guerra, su crueldad, su muerte y el misterio de su tumba le han hecho pasar a la historia. Moría el 18 de agosto de 1227 y comenzaba la leyenda del gran Gengis Khan. Moría el 18 de agosto de 1227 y comenzaba la leyenda del gran Gengis Khan. Como tantas otras veces, la fecha exacta del nacimiento de nuestro protagonista de hoy no es del todo conocida. Algunos autores dicen que nació en el año 1162, otros en 1167. Ya cuando fuere Temuyín, que así se llamó por nacimiento, era hijo de padres aristócratas. Dicen que cuando era un niño, su padre arreglará una boda con la hija de otro líder de una tribu cercana. Pero esta boda, por encargo, nunca se pudo celebrar, pues el padre de Temuyín fue envenenado por un rival. Este suceso hará que su familia caiga en desgracia, pues él era demasiado joven como para hacerse cargo, por ejemplo, de los soldados que tenía su padre. Por eso serán exiliados y abandonados en medio de la estepa asiática. Aún así, conseguirán sobrevivir. Por cierto, antes de seguir con su biografía, os aclaro que la gran mayoría de los datos de su vida aparecen en el libro Historia secreta de los mongoles, y que según algunos historiadores, bueno, pues contiene bastantes partes de fantasía. En fin, el caso es que un día la vida de Temuyín empeora, y todo porque se supone que se mete en una pelea con un clan rival. Por suerte, pudo escapar, y junto con su familia y unos cuantos hombres de la confianza de su padre, se unirá a las filas de otro líder llamado Togrul. Este era el que de niño iba a ser su suegro, por cierto. Y oye, carambolas del destino, finalmente lo fue, pues se acabará casando con su hija Borte. En muy poco tiempo, Temuyín demostró su destreza en la lucha. Fue ganando adeptos, y gracias a ellos irá poco a poco, y con toda la fuerza del mundo, venciendo a las diferentes tribus y conquistando la estepa asiática. Los tártaros fueron los primeros en caer. Y aquí nace una de las leyendas negras del futuro Gengis Khan. Este, por venganza por la muerte de su padre, cuando vence a los tártaros, ordena asesinar a todos los hombres y a los recién nacidos, y da a las mujeres a sus tropas. Gracias a su habilidad, estrategias y fuerza, consigue unir a las tribus que en tiempos anteriores, bueno, iban cada una a su bola. Y las une bajo su figura. Y aquí Temuyín dejará de ser Temuyín, y nacerá ya Gengis Khan. Se supone que hay una asamblea de esas tribus mongolas, y nombran a nuestro protagonista de hoy como su líder. Por eso le ponen el nombre de Gengis Khan, que se supone que en una traducción del mongol significa gobernante universal. Sin duda alguna, Khan ya se valía de dos puntos fuertes para ser ese líder universal. El primero de ellos es su carisma. Gracias a él se granjea lealtades férreas entre sus hombres que no dudan en arriesgar sus vidas sin que su líder ni siquiera se lo pida. El segundo punto fuerte es la excesiva disciplina que daba a sus tropas. Os pongo un ejemplo claro. Cuando antes os he dicho que contra los primeros que va es contra los tártaros por haber asesinado a su padre, Gengis Khan les ordena que no tomen botines en ese momento, que ya habrá tiempo después, cuando todo pase, para hacer la repartición de lo saqueado. Y les amenaza muy claramente, todo aquel soldado que no vuelva a formar será inmediatamente decapitado. Esto contrasta mucho con la forma que tenían esos soldados de guerrear y de comportarse antes de Gengis Khan. Iban a su bola y cuando veían que iban ganando se paraban a saquear, momento este que sus enemigos aprovechaban para huir. Esto Gengis Khan lo prohibió bajo amenaza de muerte. Os pongo otro ejemplo. Gengis Khan tenía una orden clara. Las unidades de sus soldados se formaban en forma de diez personas, llamadas Arban. Pues bien, si durante la pelea alguno de los soldados que componían un Arban huía, era inmediatamente asesinado por los de su unidad. Si los que huían eran la Arban al completo, serían ajusticiados los cien soldados restantes que formaban el mismo frente que los huidos. Los efectos de Gengis Khan han pasado la historia sin duda por varias razones. La primera, por su gran capacidad de adaptación al medio en el que se encontraban. Además, probaban técnicas que hasta ese momento los mongoles no habían usado nunca. Por ejemplo, el asedio. Así lo harán con varias ciudades chinas. Poco a poco y sin medios materiales para ese asedio, Gengis Khan se fue haciendo con diferentes ciudades del norte de China. Durante el reinado o mandato, llamarlo como queráis, de Gengis Khan, la verdad es que no hubo un solo momento de paz. Y según muchos autores, nuestro protagonista es que lo planeó así. Primero porque extender su imperio y su dominio le repercutiría grandes beneficios en la ruta de la seda, sobre todo con los impuestos al comercio. Pero una de las razones más claras para que Gengis Khan se pasara dos décadas en guerra constante es que según la tradición mongola, el líder, el Khan, gozaba de poder absoluto en tiempos de guerra. Pero si había paz, su acción se veía limitada e incluso podía llegar a ser depuesto. Con todo esto, Gengis Khan llegó incluso a traspasar la conocida muralla china. Fue en el año 1215 cuando atravesó la gran muralla y con tres cuerpos de su ejército llegó hasta Pekín. Después de cediarla, la masacró. Cuando esto ocurre, la corte del poderoso Imperio Jin huye hacia el norte de China. En ese momento, Gengis Khan deja a uno de sus generales la tarea de continuar la conquista. Es que él tenía otros planes en mente. Gengis Khan decide volver a Mongolia. En ese momento, sus ojos se ponen en el reino de los Karajitía, al oeste. Y Gengis Khan, donde ponía el ojo, ponía la bala. En 1218 se apoderó de todas sus tierras. Su imperio rozaba ya con otro gran reino, el de los Huadrem, que dominaban lo que hoy sería Afganistán e Irán. Y decidió, efectivamente, ir contra ellos. Con tres cuerpos de élite de su ejército, de cerca de 30.000 jinetes, se lanza contra varias de sus ciudades, incluida la capital del reino, Samarkand. Será, en estos momentos, cuando su ejército protagonice una proeza que pasó a la historia. Recorrió, en cuatro años, más de 20.000 kilómetros. Pero además de conquistador, de guerrero, de aficionado a la férrea disciplina, ¿cómo era Gengis Khan como gobernante? Pues, para empezar, utilizó la política del miedo sin dudarlo. Como os he contado antes, no dudaba en pasar el cuchillo a toda la población de una ciudad. Pero no lo hacía como algo bárbaro, sin premeditar. No. Lo hacía sabiendo muy bien lo que hacía y por qué, con un mensaje claro para las siguientes ciudades. Vamos, que algunas preferían rendirse antes de acabar masacradas. Pero cuando Gengis conquistaba un territorio tenía la habilidad de adoptar su propio sistema de gobierno, el que ya tenían antes de él. Pero colocaba, evidentemente, a sus hombres de confianza en los puestos clave. Todo su imperio estaba unido y fue, además, un momento de auge cultural y educacional en ese territorio. Por ejemplo, fomentó mucho la alfabetización del pueblo mongol. Además, Gengis Khan promoverá una política de clara tolerancia religiosa en todo su imperio. Para entonces, sus dominios abarcaban prácticamente todo el continente, desde el Mar Amarillo al Mar Caspio. Pero, como a todo bicho viviente, por mucho que fuera Gengis Khan, el final también le llegó a él. En ese momento se encontraba en el noroeste de China, asediando la capital del estado de Xia. Y aseguran que después de una caída de su caballo, contrajo una enfermedad a día de hoy desconocida. Finalmente, el 18 de agosto de 1227, Gengis Khan, el gran líder del gran imperio mongol, pasó a mejor vida. Eso sí, a su ejército no se les dijo ni mu hasta que no consiguieron dominar la ciudad. Su cuerpo será enviado casi en procesión a Mongolia, donde fue enterrado. Supuestamente. Porque aquí comienza la leyenda de la tumba de la granja Gengis Khan. Se dice que Gengis Khan había ordenado ser enterrado en un lugar secreto. Que cuando su cuerpo es trasladado cuando muere, sus soldados mataban a cualquiera que viera por dónde iba la comitiva fúnebre. También se dice que cuando es por fin enterrado, mil caballos pisotearon el suero de su tumba para no dejar rastro alguno que la pudiera identificar. Y claro, si hay una leyenda, es porque hay gente que la quiere encontrar. Eso sí, no verás a ningún mongol que tenga ni pizca de ganas en que la tumba de Gengis Khan sea encontrada. Según dicen, es por una mezcla de honor hacia él, que es considerado casi un dios, y por superstición, pues aseguran que el día en el que se encuentre la tumba de Gengis Khan se acabará el mundo. Aún así, algunos han buscado y la han situado en el lugar de nacimiento de Gengis Khan. Otros la han colocado en una montaña cerca de Ulaanbaatar, pero nadie ha dado con ella. Y claro, es complicado por varios motivos. Primero, porque Mongolia no puede ser más extensa, pero sobre todo por la falta de ayuda y ganas de los gobernantes de la zona, que se niegan sistemáticamente a ayudar a quien decide intentarlo. Y es que, según ellos, si Gengis Khan hubiera querido que se encontrara esa tumba, hubiera dejado una señal. Punto y final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!